¿Cómo solucioné el problema con los faros de mi auto? Primero dejó de funcionar un faro, chequé el voltaje y si había, pero no encendía, tiempo después dejó de funcionar el otro, ambos los tuve que conectar directo a la corriente, pero tras un tiempo, se quemó el cable y ya no funcionaron, así que tuve que buscar en internet cómo hacerlos funcionar sin que se quemara el cable, y esto fue lo que encontré, solo iba a necesitar un relevador, un switch y cable calibre 16 y algunas terminales, y todo esto ya lo tenía así que no gasté nada de dinero. Primero, el negativo de los faros se iba a quedar como estaba, solo tuve que conectar los dos positivos a una misma línea y esta lo conecté al relevador, en la terminal que trae el número 87. Segundo, las terminales que traen el 86 y el 30, se conectan juntas hacia un fusible de 30 amperes, y este a su vez, se conecta al positivo de la batería. Tercero, la terminal con número 85, se va a conectar al switch, el cable lo pasé a través de la pared de fuego, por donde pasa el cable del velocímetro, por ahí mismo, también pasé el cable de tierra del switch. Ya teniendo todo conectado, activo el switch para comprobar que funcione. Aquí están, ya funcionando los dos faros, solo conecté los de baja, leí que hay una manera de conectarlos juntos con los de alta, pero por el momento, solo me interesaba que funcionaran los faros, así que eso lo dejaré para después. Espero que con esto ya no fallen por un tiempo. Aquí el diagrama en el que me basé. Gracias. 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 Gracias.